el primer día, si lo hubiese hecho usted el primer día, seguramente en el pleno ordinario del mes de octubre hubiese quedado todo resuelto, pero usted no lo hizo. Por tanto, quien ha llegado tarde ha sido usted. Podemos ser la oposición la que hemos tenido que preparar reuniones con los clubes, con la Federación de Atletismo, para ver cómo solucionamos el problema que se estaba creando. Y en 24 horas lo hemos resuelto. Por tanto, no venga usted ahora diciendo que es la oposición la que se suma tarde a este proyecto. Son ustedes, y lo sabe, los que han actuado mal, los que han intentado que los clubes deportivos de Collado-Vialba se echasen contra los políticos que, siendo sensatos, queríamos ver un proyecto antes de aprobarlo. Qué mínimo que ver ese proyecto. Pero es más, señor concejal de deportes, no me hable usted ahora de que ustedes son lo más en deporte. ¿Sabe usted lo que han hecho en el deporte? Han dejado estropearse el campo de hierba natural de la ciudad deportiva. Han sido ustedes los que lo han dejado estropearse. Ustedes intentaron vender el pabellón de los negrales. Gracias a la movilización ciudadana se paralizó esa barbaridad. Y ustedes son los que han dejado a Collado-Vialba sin pistas de tenis y de pádel. Han privatizado esas instalaciones por treinta años. Eso es lo que ustedes han hecho por el deporte de Villalba. Y luego, como realmente hay una necesidad del deporte de fútbol, por necesitar una ampliación, ustedes han ido a lo más fácil, que es, voy a dar esto, que hay muchísimos alumnos a costa de otro deporte que para nosotros merece el mismo respeto. Y eso es lo que ustedes han hecho. Por tanto, señor concejal, no venga ahora acusando a la oposición que este proyecto se está retrasando por culpa nuestra. No, ha sido por su culpa y por su nefasta gestión. Yo, poco más que decir, porque está todo dicho. Lo que sí que les pediría, porque me voy a centrar ya en lo que traemos hoy, que es la modificación presupuestaria. El Partido Socialista siempre va a estar a favor de aportar dinero al deporte villalbino. Esperemos que en ese consejo sectorial que ustedes van a convocar veamos y se planifique una vez por todas el deporte en Collado Villalba. Pero antes de emitir el voto, aquí traemos una modificación presupuestaria. Yo quiero preguntarle que si las partidas son 319.318, las que vamos a traer de otras partidas presupuestarias, del 2014 al 2015, si mal no me cuadran las cuentas, son 100.000 euros de la rehabilitación del edificio de la finca Malvaloca, 44.918 de otras inversiones en la finca Malvaloca, 75.000 de descansadero de Cantos Altos y otros 100.000 del edificio de la policía local. Eso suman los 319.000. Pues, señor concejal, eso suma 319.000 y le faltaría lo que se traspasa de deportes a estas partidas para sumar el total de la modificación presupuestaria que traemos hoy. Bien, pues entonces, señor concejal concejal de deportes, haga usted bien las cuentas porque no cuadra. No cuadra. Esas cantidades que hemos dicho suman 319.918, como dice secretaría, y usted en su propuesta, señor concejal, pone 329.861,26. Es que las prisas no son buenas, señor concejal. Entonces, yo pediría, ya que vamos a votar esto y hay una diferencia en las cifras, pararnos cinco minutos, ver si efectivamente son esas las cifras, y lo aprobamos. De luego, va a contar con el voto favorable del Partido Socialista. Pero queremos saber qué cifras realmente vamos a votar. Creo que se aclare la cantidad exacta, porque la propuesta está mal. Intervención no tendrá ningún problema en aclararle la cantidad exacta que se apruebe la modificación presupuestaria. Gustaría comprobar que esa cantidad es la que figura aquí y que la propuesta del concejal de deportes está mal hecha. Pues le pasaremos la comprobación en cuanto acabe este pleno. Hombre, vamos a ver, es que estamos hablando de una aprobación presupuestaria y yo quiero saber realmente si son 10.000 euros más o son 10.000 euros menos. El informe de la intervención pone 329.000, ¿no? Entonces se reconoce que está mal la propuesta del concejal de deportes, perdón. Perdón, señor Morales, no podemos entrar en un debate usted y yo. Voy a recabar informes. Perdón, señor Morales, no podemos entrar en un debate. Yo pediría un receso de tres minutos y lo vemos en tres minutos. Vale, hacemos un receso y me informo porque no sé lo que me está dando usted. Vale, gracias. Collado Villalba pone en valor sus grandes recursos como puerta de entrada a la sierra. Ubicada en el corazón de la comarca y en un entorno natural envidiable, Collado Villalba se ha convertido en los últimos años en un centro administrativo de servicios, ocio y turismo de primer orden. Tiendas de moda, alimentación, jardinería, empresas del automóvil, comercio de proximidad y el parque comercial más importante de la Comunidad de Madrid, con más de 600 establecimientos. Gracias a una amplia red de transporte y con eficientes y rápidos accesos por tren y carretera, todo queda al alcance de la mano. Un amplio programa de actividades culturales, fiestas, ferias, espectáculos, exposiciones, cine, teatro, una ciudad comprometida con el arte y la cultura. A través de numerosas asociaciones, los ciudadanos participan activamente construyendo una urbe dinámica, variopinta, hospitalaria y cosmopolita. A ver, les explico a ustedes que me ha aclarado la interventora este asunto. El documento oficial que se aprueba es el del concejal de Hacienda, ya que esto es una modificación presupuestaria. En la propuesta del concejal de Deportes, por un error aritmético, se piden 329.000 euros. Al sumar esas cantidades, se suman 329.000. Intervención que fiscaliza, porque es su obligación y fiscaliza muy bien, pues lo que hace es aprobar una modificación presupuestaria o traer a pleno la aprobación de una modificación presupuestaria por valor de 319.000 euros, que es lo que estamos aprobando en este punto del orden del día. Es decir, hubo muchas propuestas, muchas. Por error, se le dio un borrador en el que él trae una propuesta de 329.000, pero lo que se están aprobando son 319.000 euros. Y ahora, para su posición de voto, exclusivamente. Gracias por la aclaración. Simplemente decirle que, si se sumasen los 329.000 de la propuesta del concejal de Hacienda, de Obras, de Deportes, perdón, no salían los 419.000. Está hecho con los 319.000 que, así ha dicho la interventora, que es lo que se trae. El Partido Socialista votará a favor. Muchas gracias. Vamos a ver. Voy a intentar hacer una especie de resumen de Collado Villalba, porque aquí se ha hablado de otros ayuntamientos, pero a nosotros el que nos interesa es Collado Villalba, que es en el que vivimos y en el que tenemos que hacer nuestras actuaciones y mejorar. Voy a intentar ir dando respuesta un poco a todo lo que han propuesto los grupos políticos. No me ha quedado muy claro si vamos muy tarde o muy pronto, porque según unos de los grupos esta propuesta llega tarde o la hemos retrasado y, según un otro, seguimos haciendo las cosas deprisa y corriendo, con lo cual aún no me queda muy claro. Insisto y reitero que lo que se trae a este pleno es la propuesta de una modificación presupuestaria para un dinero que no se iba a gastar por diferentes motivos y que estaba presupuestado se utilice en mejorar una instalación deportiva que ya teníamos, que no se podía usar porque estaba en unas condiciones que no permitían su utilización más que cinco horas cada quince días, mejorarla y buscando las alternativas que estaban buscadas, aunque eso es posterior, para que ningún deporte se vea afectado, incluido el atletismo, porque todo esto es una propuesta que dicen que es electoralista, pero si fuese para marcarse un gol electoral nos habíamos olvidado del tema y no estábamos aquí discutiendo porque ya han pasado las elecciones y, sin embargo, estamos aquí intentando hacer una propuesta porque entendemos que era algo necesario. Por otra parte, pues claro que estamos por el deporte y claro que estamos por todos los tipos de deporte porque, como siempre hemos dicho, consideramos que es algo muy importante sobre todo empezar a practicarlo desde la infancia y estamos por todos los deportes. Les recuerdo que en esta legislatura, en el pabellón de los Negrales, el 90% está gestionado por Collado Villalba y se utiliza en un 90% por alumnos de este municipio porque, además, pagamos el 90% de los gastos de esa mancomunidad. Al Pedrete paga un 10%. Además, se han creado seis nuevas escuelas deportivas que son deportes minoritarios, todas ellas, y que son taekwondo, waterpolo, patinaje sobre ruedas, esgrima, gimnasia acrobática y triatlón, deportes que antes no se practicaban en Collado Villalba, desde esta legislatura se practican. Además, se han traído competiciones internacionales, muchas, pero en concreto en deportes de sala ha habido competiciones internacionales de fútbol sala y recuerdo la última, que es una competición internacional de badminton, también un deporte minoritario. Yo creo y me parece que eso es estar por el deporte. En cualquier caso, este es un debate en el que acepto que tienen todos ustedes razón, que siempre se puede mejorar y, además, malo sería pensar que no se puede hacer mejor. Y mentira, malo y mentira. Siempre se puede mejorar y siempre se puede mejorar.